Pues nada aquí estamos con esta joyita de la marca francesa Henri Selmer y bueno qué deciros como ya vimos en otro vídeo la presentación del Supreme las cualidades técnicas pues ya fueron abordadas y las tenéis y las podéis visualizar de nuevo pero estamos ante una edición especial y es que Henri Selmer lo va a hacer hizo la del reference la del aniversario 130 y este año conmemorando el aniversario desde 1922 hasta 2022 pues ha hecho una edición limitada con un total de 641 saxos que bueno se irán por todo el mundo y de mi opinión pues pienso que en los próximos años serán una joya de coleccionista como novedad los cubre protectores en este diseño más novedoso y pues bueno acostumado a al mismo material pero en otro color es cierto que en la edición del 130 aniversario la marca francesa y ha puesto por un lacado mate y ahora bueno lo vuelto a hacer para resaltar todas las otras curiosidades como los apoyapulgares en un lacado más fuerte y luego también tenemos la protección y la llave de cierre de entre el tudel y el cuerpo bueno quiere imitar y hacer un homenaje sobre todo al ardeco de los de los años 20 unos años de posguerra donde artistas franceses pues apostaron por resurgir en la decoración y así lo ha hecho la marca también no pues en todo el bordado en la campana no sólo la campana sino en partes del cuerpo con imágenes de la época también tiene lo que es la unión entre la campana y el cuerpo como viene siendo acostumbrado en la marca francesa redondo pero en este nuevo diseño más atractivo en forma de estrella y en la parte interior pues el logo en un material parecido a la madera las chimeneas son totalmente redondas los cuerpos de las zapatillas tienen un color también oscuro y bueno pues totalmente un diseño atractivo novedoso también remarcar que todos estos nuevos diseños han sido implantados en todos los accesorios que tiene esta edición limitada tanto en el estuche como la oracera y el boquillero metalizados pero en este color más oscuro y luego pues por último el certificado de autentificación de la marca francesa y que nos indicará que esta es una edición limitada y cuál será nuestro nuestra numeración así que nada os invito aquí a venir a esa engancha por ahora el modelo supreme edición limitada recordaros que hay 641 en todo el mundo y éste puede ser tuyo así que nada engánchete a la música y enganchete al supremo que no es lo que te da la música y enganchete al supremo de la música y enganchete al supremo de la música y enganchete al supremo de la música que ya está